Buen día compañeros, yo soy Antonio Roblero Alejandro y en este video vamos a hablar de la explotación de vulnerabilidades en los contenedores de llamadas al sistema, por lo cual vamos a comenzar abordando el concepto de concurrencia y kernel. Los núcleos del sistema operativo son programas altamente concurrentes que consumen servicios internamente y se los ofrecen a los programas, en estos conceptos está relacionado el CPU ya que el sistema tiene la capacidad de ejecutar múltiples procesos al mismo tiempo, pero también conduce a la competencia de recursos y al intercambio entre varios procesos del sistema, por lo cual podemos redefinir a la concurrencia como múltiples procesos que se ejecutan simultáneamente y en paralelo con un acceso a hardware compartido, ya sea con variables globales o variables estáticas del software y que esto puede conducir fácilmente a una condición de carrera, un concepto que abordaremos más adelante, por lo cual el manejo de la concurrencia es uno de los problemas centrales en la programación de sistemas operativos, ya que son errores fáciles de crear, pero difíciles de encontrar, por lo cual en un mundo donde se apremia el rendimiento de sistemas con cada vez más procesadores y que insiste en que el sistema responda a los eventos de forma rápida, el kernel ha tenido que evolucionar hasta un punto en el que varias cosas suceden al mismo tiempo, por lo cual se complica cada vez más programar en el kernel. Otro concepto que vamos a abordar es wrapper y seguridad, wrapper o contenedor, vamos a ver el contenedor como cuando uno programa e importa cierta biblioteca, estas vienen con una API predeterminada, entonces a esa API se le puede conocer como un wrapper, ya que desde el punto de vista de un patrón de diseño se le puede considerar un proxy o un decorador, ya que por ejemplo nosotros al usar un API mandamos argumentos y este nos devuelve resultados, internamente no sabemos que ocurre, al menos o solamente que consultemos la documentación, pero si no lo hiciéramos y simplemente nos basáramos en el nombre de la función no sabríamos casi internamente, por lo cual a ese concepto se le conoce como contenedor o wrapper. Y ahora veremos como se pueden usar estos wrappers para la interposición a llamadas del sistema. La interposición de llamadas al sistema tiene un monitor de referencia en los servicios del kernel, interceptando las llamadas al sistema que permite supervisar y regular prácticamente todas las interacciones de una aplicación, ya sea con la red, con sistema de archivos y otros recursos sensibles del sistema. Los contenedores de llamadas al sistema pueden cumplir con un rol de monitor, ya que se ejecutan el dominio del kernel, se invocan en la ruta de llamada al sistema y evitan modificar al kernel de forma compleja, por lo cual los wrappers son una gran ayuda para eso. Y los envoltorios o contenedores de llamadas al sistema implementan el procesamiento de condiciones previas y posteriores. La condición previa permite que el contenedor inspeccione o sustituya los argumentos antes de pasarlo al kernel, y la condición posterior ayuda a que el contenedor rastre y registre los resultados, transforma los valores devueltos, etc. Con el ejemplo anterior de la importación de la biblioteca con una API predeterminada, nosotros podemos saber por medio de la documentación que si mandamos ciertos parámetros nos devolverá cierta salida, pero al menos de que miremos el código detenidamente no sabemos cómo funciona internamente, por lo cual si observamos el diagrama de la diapositiva, vemos cómo se relaciona con el concepto de wrappers, ya que hay un código que se ejecuta antes de llamar al sistema y después de llamar al sistema. Y ahora avanzaremos con el concepto de vulnerabilidades de la concurrencia. Y aquí retomamos el concepto anterior de condición de carrera. Y las condiciones de carrera surgen como resultado del acceso compartido a los recursos. Cuando dos procesos de ejecución tienen una razón para trabajar con los mismos recursos, siempre pueden existir confusiones. Entonces, evitar las condiciones de carrera puede ser una tarea intimidante, pero resulta que la mayoría de condiciones de carrera se pueden evitar con un poco de pensamiento, las primitivas de control de concurrencia del carnet, etc. Conceptos que ya hemos visto a lo largo del curso de sistemas operativos, por lo cual no abordaremos eso en esta exposición. Por otra parte, las vulnerabilidades debido a la concurrencia surgen por no planificar adecuadamente la concurrencia, errores de implementación de control, etc. Algunas de estas vulnerabilidades son la carrera de datos, la cual consiste en cómo dos subprocesos acceden al mismo byte de memoria al mismo tiempo, donde uno de los accesos es de escritura. Otro sería pérdida de información, ya que un hilo sobreescribe la información y problemas de rendimiento, debido al mal manejo de los recursos. Una vez abordados estos conceptos previos, podemos seguir con los ataques de concurrencia en grappers. Entonces, los núcleos del sistema operativo al proteger datos críticos son un punto de mira para encontrar estas vulnerabilidades, por lo cual se identificaron y se clasificaron en tres tipos, las cuales son bastante explotadas. La primera sería Time of Check to Time of Use. Estas vulnerabilidades consisten en que las comprobaciones de control de acceso no son atómicas con las operaciones que protegen, por lo cual se pueden hacer supuestos que luego no se cumplen. La segunda es Time of Audit to Time of Use. Vulnerabilidades para ocultar los datos de cualquier registro que se pueda realizar, por lo cual el exploit cubre las pistas que puede dejar. Y la tercera es Time of Replacement to Time of Use. Estas vulnerabilidades son en las que los atacantes modifican los argumentos de llamadas al sistema después de que un envoltorio o un contenedor los ha reemplazado, pero antes de que el kernel haya accedido a ellos. Pero para no abordar estos tres temas o para no hacer tan largo esta exposición, abordaremos la primera vulnerabilidad. Time of Check to Time of Use. La falla ocurre cuando, bueno, o esta vulnerabilidad ocurre cuando se busca una característica de un objeto y luego toma alguna acción que asume que la característica aún se mantiene cuando en realidad no es así. Por ejemplo, en el diagrama que tenemos en la diapositiva podemos ver que se revisa que se pueda leer, por ejemplo, TOC, Time of Check, pero sabemos que hay un intervalo o la oportunidad de riesgo hasta que se usa esa comprobación, por lo cual en ese intervalo se puede aprovechar esa vulnerabilidad para realizar ciertos ataques. Por lo que vamos a describir el problema para que se entienda mejor. La falla ocurre cuando un programa busca una característica particular de un objeto y luego toma alguna acción que asume que la característica aún se mantiene cuando en realidad no es así. Esto puede surgir cuando se asume erróneamente que los identificadores de un objeto permanecen ligados al mismo, pero en realidad ya no es así. Por lo que entonces ahora pasamos a demostrar el problema. Entonces tenemos a la derecha un código genérico en el cual se muestra un programa que requiere guardar datos de un archivo propiedad del usuario, pero no debe alterar el archivo al menos de que el usuario tenga los privilegios para poder alterarlo. En este caso se parte del hecho de que el usuario puede modificar el archivo TMPX, por lo cual es la primera condicional del código y lo vemos en el diagrama de la figura 1A. Pero antes de que ocurra la llamada al sistema OPEN, que sería la segunda condicional del código, el segundo IR, y seguiríamos en la figura A, antes de que ocurra esa llamada a OPEN, justo se elimina la conexión a TMPX y se crea un enlace fijo a ETC Password. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que el programa piensa que se está modificando el archivo TMPX, pero entonces al cambiarlo, OPEN accede a datos asociados con ETC Password, pero él cree que está abriendo TMPX, ya que TMPX y Password apuntan al mismo archivo, como se puede ver en la figura 1B, por lo cual el programa piensa que está autorizando la modificación a X, pero en realidad está modificando Password. Entonces ya tenemos una vulnerabilidad. Por lo cual ahora vamos a detallar más cómo funciona esta vulnerabilidad. Por lo cual tenemos estos conceptos. El primero es condición de carrera. Una falla, Time of Check to Time of Use, ocurre cuando dos eventos ocurren en distintos momentos, uno antes que otro. El intervalo entre estos eventos se le llama intervalo de programación, pero a la condición del intervalo se le denomina condición de programación a la existencia de ese intervalo. Y la condición de retorno es cuando se tiene una condición de carrera si el atacante puede afectar las suposiciones en el caso del planteamiento anterior. Si el atacante puede cambiar el enlace del archivo TMPX antes de que se llame a OPEN, se puede decir que se tiene la condición de retorno. Para comprender un poco mejor estos conceptos, ya que puede ser algo confuso, hagamos una analogía. Imaginemos que vamos al supermercado y nosotros somos la condición previa. En este caso, del planteamiento anterior, seríamos como los que verificamos que se puede escribir en el archivo. Nosotros, al ir al super, tenemos como que ciertos criterios de qué producto podemos o no comprar. En este caso, si es un día en el cual se tiene que comprar frutas, iríamos por esos productos. Entonces, un producto que no es una fruta no entraría por nuestro filtro de seguridad. O en este caso, el carrito. Entonces, podemos vernos a nosotros como la condición previa y al momento de pagar en la caja a la condición posterior. Entonces, a ese tiempo que hay entre que uno escoge el producto y va a pagar, se le llama condición de programación y al intervalo se le llama intervalo de programación. Entonces, nosotros somos la condición previa al cual verifica que el producto cumpla con las características que buscamos nosotros ese día. Y ahora, a la condición de entorno se le conoce para esta analogía como un atacante, por ejemplo, una persona del supermercado quiere cambiar los productos de nuestro carrito. Entonces, por ejemplo, si la persona puede lograr que antes de que nosotros lleguemos a pagar a la caja la condición posterior, cambiar el producto que metimos en nuestro carrito, se puede decir que existe una condición de entorno ya que afecta a nuestras suposiciones. Por lo que nosotros creemos que agarramos cierto producto pero la persona atacante logró cambiarlo antes de que llegáramos a la caja, por lo cual, existe una condición de entorno. Entonces, ¿para qué se puede decir que existe una vulnerabilidad? Se tiene que cumplir la condición de programación, o sea, que existe un intervalo entre el primer y el segundo evento, condición previa y condición posterior y que durante ese evento se pueda modificar la suposición hecha, o sea, que del primer evento se pueda cambiar el objeto antes de que ocurra el segundo evento. En el caso de la analogía del supermercado, que la persona pueda cambiar el producto que tenemos en nuestro carrito antes de que nosotros podamos llegar a pagar. Entonces, si no existe intervalo, por ejemplo, en el caso del supermercado, que el producto esté en la misma caja donde pagamos, por mucho que quiera la persona intentar cambiar el producto, no va a poder, ya que el intervalo es tan corto que no le daría tiempo a hacerlo. Y para la condición de entorno, si nosotros estamos atentos en todo momento a los productos que hay en nuestro carrito, por mucho que haya un intervalo muy grande, no va a poder cambiar el objeto, por lo cual, sí o sí se tiene que cumplir ambas condiciones para que pueda existir una vulnerabilidad explotable. Ahora, vamos a retomar el problema, lo anterior fue una analogía para que se puedan comprender mejor los conceptos, espero haberme dado a entender. Entonces, retomando el problema anterior, el del código, tenemos que la llamada del sistema access crea la suposición de que el usuario está autorizado a modificar el archivo TMPX, pero Open actúa sobre esta suposición, entonces, la condición de programación se mantiene. Entonces, si el atacante puede alterar la referencia del nombre TMPX, entonces, la condición de entorno también se cumple, existe una falla Time of Check, Time of Use, explotable, lo que hablamos en supermercados, si la persona puede cambiar el objeto de nuestro carrito antes de que nosotros paguemos, podemos decir que hay una vulnerabilidad explotable. Y, por último, vamos a ver algunas técnicas de cómo podemos mitigar estas vulnerabilidades. Por ejemplo, Leak Badger ha sugerido un enfoque de detectar y mitigar los cambios de explotación en el estado del kernel a través de una condición posterior, tomando medidas correctivas y se ha producido una infracción. Este enfoque presenta algunos desafíos, ya que hay algunos efectos secundarios como que al implementarlo a través de la condición posterior se siguen padeciendo los mismos problemas e incluso puede haber una pérdida de rendimiento ya que se tiende a agregar más seguridad pero existe esa falla inherente de la condición posterior, por lo cual, si bien se puede implementar, hay otras mitigaciones que pueden cumplir esa función y mucho mejor. por ejemplo, probos proporciona facilidades similares en Sistrace copiando argumentos indirectos en el espacio de pila, un área reservada de la memoria del proceso, lo que permite que los contenedores sustituyan los argumentos indirectos de mayor tamaño que el argumento original. Por otra parte, esta protección no es tan efectiva en subprocesos, ya que los subprocesos comparten un solo espacio de direcciones y este enfoque genera copias de datos adicionales para cualquier argumento protegido, por lo cual puede haber un impacto ligero en el almacenamiento, pero cumple su función de mitigar las vulnerabilidades. Y una tercera técnica es la de Gormley que aborda las carreras de argumentos en el marco de interposición de SLIC a través de buffers en el núcleo que se extiende en el espacio de direcciones. Pero aquí hay una penalización en el rendimiento ya que todos los argumentos indirectos deben copiarse y almacenarse en el cache de memoria del kernel, por lo cual si tenemos bastantes argumentos se tardaría bastante llevar a cabo este proceso. Y bien, llegamos a las conclusiones y aquí tenemos varias, por ejemplo, los ataques de concurrencia son muy viables ya que como se ha abordado anteriormente, al ser fáciles de crear esos errores y difíciles de detectar, se puede llegar a haber bastantes vulnerabilidades de ese tipo y debido a un mal planteamiento de control de concurrencia se pueden explotar de manera eficaz. También, no usar de manera irresponsable los contenedores a llamar al sistema, evitar en la medida de lo posible usarlos ya que puede ocasionar como se ha visto vulnerabilidades. Y por ejemplo, también hemos visto que las vulnerabilidades debido a las condiciones de carrera pueden ser prevenidas con primitivas de control abordadas a lo largo del curso de sistemas operativos. Y también vimos algunas técnicas de mitigación y como bien todo en el mundo de la programación tiene sus ventajas y sus deficiencias cada una, por lo cual no es como que exista alguna técnica de mitigación que sea mejor que las demás. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas que de acuerdo al sistema que estemos manejando puede ser mejor implementar una que otra pero algunas siempre tendrán alguna degradación en semántica o del rendimiento. Por lo cual llegamos al final de la presentación aquí están las referencias y espero que el tema les haya parecido de su agrado y de su interés y por supuesto este es un acercamiento al tema por lo cual si quieren profundizar más en el mismo pueden consultar las referencias que van a estar en el documento para que no tengan que ver para que no tengan que estar leyendo las referencias del video así que espero haberme dado a entender y gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!